. Brad Pitt se somete a una prueba antidroga. . El actor, quien se encuentra en trámites de divorcio de Angelina Holly, está acusado de maltratar física y psicológicamente a sus hijos cuando se encontraba en estado ebrio. Hecho que pudo ser el detonante de la separación de la pareja. . Este suceso está siendo investigado por el Departamento de Infancia y Familia de Los Ángeles tras haber sido comunicado por un testigo anónimo. Para colaborar con el departamento, el actor se ha querido someter voluntariamente a una prueba antidroga. . . Anteriormente fue entrevistado y está cooperando plenamente con la investigación. . . Además, el actor ha anunciado que no acudirá al estreno de su próxima película Voyage of Time para centrarse en sus asuntos familiares y que éstos no ensucien su trabajo. . . . . . . . .